Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas, y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual. Pues se acabó. Diga, gula, avaricia, pereza, faltan envidia, ira, soberbia, lujuria, pecadores que cumplen los siete pecados capitales. ¿Habías visto alguna vez algo así? No. Joder. Joder, cuentos de Canterbury. Dante, la divina comedia. Un abogado aparece asesinado. Avaricia. No, 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 no. ¿Está abogado? ¡Fáltate, hijo de puta! ¿Detective? ¡Detective! Me estaba buscando.